Dile que tú te rajaste en su piel y que es fácil ser fiel pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas y dile que tú no te vas a devolver porque te trata bien porque tú todavía me llamas y tú piensas en mi cama y dile que a veces la vida nos toca perder pero en esta pelea él a mí no me gana él a mí no me gana y dile que la vida es una y que tú eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche larga y que la noche larga que tan caliente y tu alma tan fría mi cama se siente vacía que no sé qué triste pero tú te fuiste y te tengo en mi mente todo el día baby dime hasta cuándo voy a seguir esperando hasta el cabello hasta veo tu cara en el humo cuando estoy fumando y te trato a besar pero se desvanece el humo y tú te vas y me voy en el aventador pero choco con la realidad y todas estas putas me llaman pero yo te amo a ti na' más y nadie se ha muerto de amor porque tú no viras pa' atrás yo no quería perderte y el amor se enredó con la muerte mi conciencia me habla y me dice que tocó olvidarte pero donde hubo fuego las cenizas son pa' recordarte y tarde o temprano yo puedo volver a chingarte y dile que tú te rajaste en su peli que es fácil ser fe pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas y dile que tú no te vas de volver porque te trate bien porque tú todavía me llamas y tú piensas en mi cama y dile que a veces la vida nos toca perder pero en esta pelea él a mí no me gana él a mí no me gana y dile que la vida es una y que tú eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche es larga y que la noche es larga bebé no me dejes en el limbo recuerda como yo te chingo y no sé que primero que más te fue lunes pero primero fue domingo dile que yo tengo un draco pintado a besachi pa' él y que yo me tranqui en el pasado y que un día tú vas a volver te necesito por ti yo me quemo en el fuego diablita yo soy tu diablito extrañándote extraño tu grito dile que ya tú eres mi otra vez que yo me enamore de tu cristo y de tu todito dile que se vaya y explícale que tú me la pones sin mí que tú me lo guayas que ya cruzamos esa raya que sigue el amor de tu vida dile que el corazón de con el mío en su vida más nunca lo mita que más nunca lo mita dile que tú te rajaste su piel y que es fácil ser pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas y dile que tú no te vas a volver porque te trate bien porque tú todavía me llamas y tú piensas en mi cama y dile que a veces la vida nos toca perdértelo en esta pelea el a mí no me gana el a mí no me gana y dile que la vida es única y que tú eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche es larga y que la noche es larga anuel regasta la muerte oíste soy un tocado de los illuminati esPe wine usé memories